¿Por qué siempre me tienes que comparar? ¿O me tienen que comparar? Yo no, yo no te comparo con nadie. ¿Por qué? Martina. Yo solamente te comparaba con el señor Pablo Larios. Delante. Ah, 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 perdón. El mejor. Perdóname, discúlpame ahí. Pablo Larios. Pablo Larios. Perdón. Puebla, Chivas. No se pierdan este partido a las 7 por el 7. 7 de Los Ángeles, pues. Yo dependo de inmortal, güey. No, chinga, chinga. Yo dependo de... Del número 34 según... La estadística de la FIFA. ¿Cómo? Eres el número 34. De la historia, cabrón. No, no, de la historia del 87 para acá. ¿Por qué el 34? ¿Cómo? Ah, yo no sé, güey, háblale. Ya me, ya, ya me... Martina no le gusta nada. Nada, güey. Nada, el doctor Martina no le gusta nada. Vamos tarde, acelerale en el gol. Esto es una verdadera vergüenza, doctor. Están pinche... Todos están llorando y tienen razón. Es lo peor de todo. Cállate, que luego está grabando este pendejo. Aquí se dice la verdad o no. ¿Cuál es la verdad? Aquí se dice la verdad o no, Martina. Acota Jim, en fin. Cuéntala. ¿Qué es lo que se lleva? No, que la diga aquel cabrón que sabe. Él es el único que nos puede salvar. Deja ser Jim. Yo le digo que puede salvar el barco. Yo dependo de inmortal, güey. No, chinga, chinga. Yo dependo de esto. Del número 34 según... La estadística de la FIFA. ¿Cómo? Eres el número 34. De la historia, cabrón. No, no, de la historia del 87 para acá. ¿Por qué el 34? ¿Cómo? Ah, no sé, güey, háblale. ¿Ya me quitaron? Sí, es que... Estaba entre los 10. Sí, pero bueno, pues han pasado los años. Ah, bueno, pero... Pero sigue siendo el mexicano mejor. Ah, bueno. Eso no hay duda, Martina. ¿Hay duda? Bueno, para algunos... Sí, eso. Sí, para algunos... Para uno de esos que tiene razón, sí. Pero no, 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 espérame, bro. Lo que pasa es que me detestan, sí. No, pero es que usted dice la verdad, Martina. Les incomoda, les incomoda. Aunque les duela a muchos, no va a haber otro delantero. Y espérate... Portero. No, espérate. Libero. Espérate. Asistente. Porque posiblemente se acerque en septiembre. Y ahí sí, se van a... Ah, se van a... Pero esa es sorpresa, esa es sorpresa. No, 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 eso no se dice. Porque luego se hace... Esa es que... Eso llega a pasar, güey. Eso llega... Y ya se cierren... Que cierren... Todo. El... Todos. Sí, ya, ya. Pero no vamos a decir nada. Mensajes importantes y retornamos. Retornamos. ¿Por qué no tienes una estatua? En el estadio del Galaxy. Y sí la tiene Beckham. Muy fácil. Marketing. Y... Y... La neta está más guapo. David Beckham. Pero sí fue algo real que nos preguntamos hace rato. Sí, nos preguntamos eso. Merecías una estatua. Tú y Zlatan. Ah, Zlatan también. Todos. No, todos no. Bueno, no todos. No, no, cálmate. Los que... Los que hicimos crecer... La liga. ¿Por qué no tienes? Nunca te lo propusieron. Una estatua. Porque... Ya tengo en Acapulco. Tengo... En mi casa. Ah, ¿como Hugo? ¿Tienes en tu casa? Claro. ¡Oh! Hugo, el mejor. Ah, ¿qué tuviste? ¿Qué te dijo? Estuviste con Hugo, ¿no? Con Hugo, estuvimos hace tiempo. Sí o no es el mejor. Chingón, Hugo. Es un Dios. El mejor. El mejor de todos los tiempos. Hace rato me preguntó. Es el mejor de todos los tiempos. Es el mejor de todos los tiempos Hugo. Hace rato preguntamos. La gente le preguntó que... Los mejores 5-9. Los mejores 5-9 de la historia. Los tuyos. Los mejores 5-9 de la historia para ti, Inmortal. ¿Los mejores 5? ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. Del universo. De lo que tú quieras, Inmortal. Chefs, este... Con lo que quieras. ¿Te lees? 9, 9. ¿A él era 10? 9, 9. Traía el 10. Pero era 9. Centro delantero. Ah, centro delantero. ¿Por eso? 9. Hugo Sánchez. 1. ¿Hay más? Ronaldo. ¿Ronaldo era... Traía el 9 también? Ronaldo Fenómeno. Ronaldo Fenómeno. 2. Romario. 3. Eh... Que de esos te vacunaban todo el tiempo. Disculpame, Romario nunca me metió gol. Yo vi que... Ronaldo, creo que le di chance 1. Le quité como 1.000, pero... Eh... ¿Quién era el otro? Bambasten. 11 minutos. Tiene sus trajes en el canal. Surfer Bambasten. Ese era yo, pero... Después... Marco Bambasten. Romario. Ronaldo. 2 goles. Hugo Sánchez. No los agarraste ni con... ¿Con Bambasten? Ya, no. Un güey que te metió 2 goles y que la pelota ya estaba atrás. Tac. Ahí está. Ah... Bati gol. Bayo. Bati gol. Bati gol. ¿Qué es Bati gol? Bati gol. No me pongas... Bati gol. Bati gol. Roberto Bayo. El tivo. Pero el Bayo no era 9, cabrón. Nada más porque traían el 10. No era 9, güey. Por eso, porque traían el 10, ¿no era 9? Es como Messi y Cristiano, no son 9, güey. ¿No son 9? No. Meten 1.500 goles, pero 9, 9 no son, güey. El señor dijo Banista el Roy. A mí me gustaba Banista el Roy. Ah, bueno, entonces es por gustos. Es por gustos, ¿no? Sí. Está bien. Este... ¿Bambán? 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 ¡Bambán! ¿Bambán? ¿Y los tuyos cuáles, eh? Sí, esos por ahí. ¿Y Estefan? No, 9, 9, 9, cabrón. ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Centro delantero, güey! Diego. Para él era 9, Diego. Cabrón, que jugaran de todo arriba. Que jugaran de todo arriba. Te digo, es como Messi, güey. Pero si Messi mete 500 goles y el otro güey me dice... Pero no son 9, güey. Y la ventaja... No, son 10. Son como 20, güey. Platini. No, cállate la voz. Este Martínez no le gusta nada. Nada, güey. Nada. El doctor Martínez no le gusta nada. ¿El doctor como 9? Era, era... Pero no hace nivel. No, es que no estábamos a ese nivel. Hay que ser humilde. No estábamos más abajo. Pero mucho. Más abajo. Pero en la portería único, güey. No, no, querido. Había otros 9. Muy bueno. Espera, me dejaba acordarme. Le dije, este... Batigol, sí, también. Pero... ¿Cómo se llamaba este? Que sí me fue el nombre. Sí, cierto. Batigol te metió. No, Batigol... Lo hice famoso. Sí, cabrón. Él me hizo famoso en Argentina. Yo lo hice famoso en México. Tú lo catapultaste a Europa. Yo lo mandé a Europa. ¿Quién más? Deja acordarme. ¿Qué otro? Que tengas ahí. Que había uno muy bueno. Espérame, esto te digo... Bueno, Romario tenía el 11, pero... Este es... Que él quiere que traigan el 9 todos, ¿no? Sí, él quiere que... Ronaldinho, ¿no? No, lo vas a empotar, güey. Te va a enojar, este... No quiero equivocarme, porque este se enoja tan loco. Dijo él, él dijo Lewandowski. Benzema. No, Benzema. Benzema. Benzema, sí, sí. Benzema, Martina. Haaland. ¿No te convence? Eto'o. Eto'o. También le dije que Eto'o, que acaba de cumplir 42 años. Eto'o. Eto'o jugaba cabrón, ¿no? Eto'o. También él dijo... Titian Grie. ¿Qué más? Había otro. Espérame. El Oboa. Este... ¿Te acuerdas? No. Este francés, este... Cantona. Cantona. Era bueno para el gol y para los guamas. Así. Bueno, con eso quedamos todo. Listo. ¿Qué tal, amigos de TV Azteca? Estamos por comenzar. Puebla, Chivas. No se pierdan este partido a las 7 por el 7. 7 de Los Ángeles, pues. Sí, sí, sí. ¿No? Está acá, ¿verdad? Así empieza Martina. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Qué más dice? Un fuerte abrazo a todos los que nos siguen a través de la pantalla de Azteca 7. Un fuerte abrazo a todos los que nos siguen a través de la pantalla Azteca 7. A las 9 de la noche, Puebla, Chivas, no se lo pierda. El mejor equipo de México hasta el momento. Chivas, con puros mexicanos, no se lo pierda. Aquí lo esperamos. Habla por sí sola. Así es. ¿De qué hablas? ¿Tu lista? De la lista. ¿De qué hablan? Martina, ¿de qué hablas, Martina? Pues, ¿de qué? Ya está. No tengo que decirlo yo. Ahí está la lista. Lo dice el mundo, güey. Lo dice el mundo. ¿Por qué siempre me tienes que comparar? ¿O me tienen que comparar? No, no, yo no te comparo corto. ¿Por qué, Martina? Yo solamente te comparaba con el señor Pablo Larios. Ah, no, perdón. El mejor. Perdóname, discúlpame ahí. Pablo Larios y Gosa. Pablo Larios y Gosa. Perdón. Y mira que a mí me gustaba. Pero bueno, a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho. Delantero. Olaf me gustaba. Olaf. Olaf. Sam Olaf. Olaf. Sigue, pero sigue. Portero. Portero. Delantero. Medio. Lateral izquierdo. Central. Diseñaste. Cualeador. Diseñador. No, no, no. Adelantado a otra época. ¿Qué más te puedo decir? Jugabas adelantado. No, no, no. Eso era libero. Cuando tú jugabas. Hoy se juega. ¿Cómo se juega? Hoy se juega lo que jugaba antes. El futuro lo jugué en el pasado. No veo ningún portero que toque una pelota con los pies como tú. No hay, no hay. En la actualidad, que ahora ya se supone que todos la tienen que jugar con los pies. No, no, ni en Europa. Discúlpeme, en Europa discúlpeme. Hay dos, creo, en Europa que más o menos. Bono. ¿Cómo se llama? Bono. Bono. Naja. Que ya se está retirando. Lo operaron. Yo soy por eso. Naja. Anda jodido. A ver si sigue. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cuál de otro? ¿Cuál? Terstegui. El del Bartha. Terstegui. Terstegui. Bartha. ¿Quién más quieres? Es que no hay. Y Guita. Ah, no, no. Y Guita todavía no había jugado. Ya se jubiló. Es que René y Guita y... Jugamos el fútbol del pasado. Del pasado, es cierto. Se juega. Qué paradoja, ¿no? No, qué, 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 qué. Pero bueno, ya está. Y aquí se acabaron dudas. Ha comenzado el partido en la cancha del Cuauhtémoc con una muy buena entrada. El juego es a través de la pantalla de TV Azteca. Y aquí está el rebaño que viene con siete partidos consecutivos sin derrota. De forma espectacular en el torneo. Tercero de la tabla. Quiere dormir como segundo del campeonato. Y merodear, por supuesto, los dos equipos de Nuevo León. Como dijo, ¿quieres ir hacia el árbitro? Entra, entra. Nosotros lo hacemos también al doctor. Aquí está Mancuello. No sé qué significa, pero... Es un corte de manga, es un insulto fuerte. Pero natural, normal y cotidiano. Es correcto. Sí, aparte se siente desde el alma, en el corazón no nos saca. Es que naturalmente se siente desde el alma. A la Federación Mexicana de Fútbol, total, se candidatea a cualquiera. No, no tengo ni idea, pero... Hay muchos nombres volando, doctor. Estamos buscando gente de nuestra empresa contraria, entonces están buscando ahí en hoy. No, igual ahí pueden poner a alguien ahí. Araiza, Araiza. No, la Araiza está proponiendo a cualquiera, entonces dice, pues, este, busca... Vamos, Raúl, estoy contigo. Palo, ojo con esta. ¡Antonín! Lo gritó antes era inmortal. Por eso era inmortal, sabe, doctor. Ya la olía. Trabaja bien Guzmán, ¿no? Hay un ligero cojón de Guzmán previo al salto. Muy bien, ¿no? Lo del 5 de Guadalajara, es esto que tiene un gran sentido. Bien otra vez Gularte, que ya le había ganado la posición a Ríos. Y bien la acción complementaria de Silva. Intenta Chivas la última y nos vamos. ¡Qué bien la cubre Waller! Consigue un saque lateral que es vida pura y casi el triunfo para el Puebla. Mejía le pide velocidad a la franja. Ya estamos sobre los 96 minutos. Con el pelotazo de Ferraris en el primer lapso, el Puebla está ganándole al rebaño y le quita una racha importante de partidos consecutivos sin perder el rostro de Villavilla. Lo dice todo. La pelota viene larga y alta. Aquí la quiere. La tiene Guzmán. Guzmán, media vuelta. Guzmán, el choque. Pérez busca, cayó. No hay nada. Qué bien corral, ¿eh? Qué bien corral porque aguanta. Ya le ganó la posición. Sabe que va a quedar Guzmán. No se voltea, ¿no? Ni no le da mínima posibilidad a poder hacer la media vuelta. Bueno, pues lo va a ganar el equipo de Puebla. Sí, al final de vueltas decíamos, en primer tiempo fueron inmensamente superiores. Este que lo tiene que abrazar él. El Guadalajara, sí. Va a sacar el error de Mejía. Puebla tiene mérito porque recompone el asunto. Y el Guadalajara empezó a tirar centros y centros y centros esperando algún remate que nunca llegó. Puebla gana uno por cero. Es octavo lugar de la tabla general, mamita querida. Líder. 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 Puebla. Líder. 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 Gracias por ver el video.